Eliminatorias de Crómico Eliminatorias de Crómico Eliminatorias de Crómico Y nada, vamos allá con nuestro equipo de Crómico Chicos, vamos allá Confiamos en Royce a full Y a ver si conseguimos ganar Let's go Bueno chicos, como veis Uno de latencia y efectivamente es formato Champions Así que necesitamos ganar de dos goles Para pasar Así que vamos allá Vamos a ver si conseguimos ganar a Yerese Y bueno, este es su equipo Su Crómico es Luis Suárez de 92 de la Champions Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte La verdad es que esa defensa del 2 Moon O sea, ha perdido dos partidos Porque tiene jugadores de menos de 79 de media Ha perdido dos partidos Y esa defensa del 2 Moon es lo que más has comiado de todo Así que bueno, sin más dilación Vamos con el partido Y que sea lo que Royce quiera Por favor, fuera ese balón Vamos Royce Claro, claro Marco Vamos, vamos Royce ¿Quién es este? Vamos 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 Que golazo, joder Vamos, hostia Vamos, que golazo, hostia Vamos Vamos Que golazo, por favor Que contra Que magníficas croquetas de Royce en la banda Nos ha hecho una croqueta para cenar Claro que sí Y William que casi la falla Que tiene toda la portería Y la tira Debajo del portero Vamos 1-0, chicos Vamos Ahora mismo tendríamos que ir a la A la prórroga Vamos Corner Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos No Por favor, las que me están fallando Llevo nueve tiros Llevo nueve tiros Llevo nueve tiros, chicos Pesado pa' Blanca, tío Vamos, chicos Vamos, que golazo Vamos, Royce Vamos, mi chico Claro que sí Claro que sí, Royce Vamos Que gol más falso Perdona De verdad, lo siento mucho Lo siento mucho Pero qué golazo Vamos ahí Vamos Eso es que bien Hemos hecho con Gotze Y el gol es falsísimo Es falsísimo, chicos Es muy falso Pero gol, pero 2-0 Let's go 47 Cuidado No, no, no Vamos Vamos, chicos Eso es Ocasión muy clara para Jerez Para Jerez Vamos Vamos para arriba No queremos peligros ahora mismo Encima la gana Vamos, Mario Claro que sí No Sí, 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 sí Sí No, al palo Al palo Cago en la leche, tío De verdad Encima no puedo gritar Porque es muy tarde Bueno, bueno, bueno Es espectacular Sensacional, sensacional Estamos haciendo un partido Sensacional Increíble De verdad Vamos a por la segunda parte Y hay que matar esto, chicos Hay que matar esto Hay que matar esto De verdad El partido está siendo sensacional Está siendo increíble Está siendo brutal De los mejores partidos de la historia Vamos, vamos arriba Vamos Vamos Oye, tío Le habría ido rebotes, ¿no? No, no, no Venga, tío Qué asco, de verdad Qué asco, de verdad Qué asco los rebotes Tío Encima le ha movido el partido súper mal Pensaba que le iba a tirar el primer palo Ahora mismo estaríamos nosotros Por goles fuera de casa Porque él me ha marcado uno Y yo tres Entonces, pues estaríamos nosotros Por goles fuera de casa Vamos, Mario 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 Es increíble esto, ¿eh? Vamos, Jadon Pam Era verde, tío Era verde No me jodas, tío Oye Oye No, 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 no No, no, no Pam Pablinka Pablinka, tío ¿Quién es Pablinka? Minuto 89, chicos No la quiero liar Estoy sufriendo muchísimo Con este resultado estamos dentro No la quiero liar ¿Qué hace? ¿Qué es necesario? Ardi Falta, falta Falta Había que hacerla Pero pítala Pero pítala 92 92 92 A tomar por culo Vamos, vamos, chicos Vamos Cómo he sufrido, de verdad Cómo he sufrido, chicos Dios mío, mi vida De verdad, Jerevsen Muy bueno Has jugado súper bien, de verdad Suscribirse a su canal Han sido dos partidos Muy, pero que muy buenos De un nivel increíble Y la verdad es que no nos han entrado No nos han entrado los goles, chicos No nos han entrado los goles Al final he acabado jugando Con Siva de MCB Pero es que no nos han entrado los goles ¿Cuántas veces hemos tirado? Tres Diecisiete veces Y el Dieciséis O sea, hemos sido bastante superiores Pero bueno, ya sabes Cómo es el FIFA Hemos Hemos jugado mejor Pero Pero nada Hemos ganado solo de uno Allí perdimos cuatro o tres Por lo tanto Pasamos con un resultado De cinco a cinco Con goles fuera de casa Dobles Así que chicos Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Lo siento por este tono de voz Pero es que es la una y media de la mañana Y Y no he podido hacerlo de otra manera Así que de verdad Suscribiros al canal de Jerebsen Porque merece la pena Id a su canal Dejadle un like Dejadle un comentario positivo Es un chaval Muy, pero que muy majo Así que nada Gracias por ver el vídeo Suscribiros hasta que os compartáis el vídeo Y estamos en cuartos de final De Crónico Así que gracias por verlo Y nos vemos en la próxima Un salito Y adiós